Esta mañana de forma un poco precipitada por lo cual les pido disculpas a esta rueda de presencia porque esta mañana nos ha llegado el auto del juzgado de instrucción número de ganada que como ustedes saben es el que estaba con la imputación del alcalde y otros empresarios del granadismo. El auto de sobreseguimiento de la querella que presentó el partido socialista a través de su grupo municipal de agregamento de granadismo. Se les va a repartir el auto porque no tiene desperdicio. Yo les recomiendo que lo lean de Fafito y que lo subrayen y se encontrarán pues la sorpresa de cómo no se debe hacer política y que todo no es válido en política. Aquí hay como recordatorio una foto en donde aparece todo el grupo socialista cuando los ocho confedales en rueda de prensa anuncian una querella contra el alcalde de la ciudad de Granada, contra el ayuntamiento de Granada Definitiva y algunos empresarios de la ciudad de Granada. Como ustedes han podido comprobar durante este tiempo yo he permanecido absolutamente callado. He estado he tenido que comparecer a declarar en los juzgados por la puerta grande. No me oculté para entrar porque estaba convencido de que la operación por la cual se me querellaba, se me imputaba, era una operación buena para el ayuntamiento de Granada y por lo tanto no tenía de nada que tapar. Pero eso no quiere decir que durante estos meses pues no haya sido agradable el estar viviendo en una ciudad pequeña que todo el mundo sabe todo y que por lo tanto los granadinos tenían la sospecha de si su alcalde era uno de los muchos políticos o bastantes políticos que en este país existen que pueden haber cometido algún delito del tipo de abuso de poder, prevaritación, apropiación de vida, etcétera, etcétera. Todo eso en un principio se decía y por lo tanto no les quiero recordar que todas estas cosas repercuten pues en familia y en la vida de tus amigos que te preguntan qué pasa, qué has hecho y todo esto no es nada agradable. Pero bueno, dicen que el que se mete en política tiene que asumir estos riesgos pero como he dicho al principio no todo es válido en política. Lo que dice el auto, yo le recomiendo de verdad que lo lea detenidamente, es pues ni más ni menos que estos señores, ocho concejales del Ayuntamiento de Granada que de verdad no merecen la confianza de los ciudadanos de Granada, han hecho y lo dice textualmente una presentación de una querella con documentación de una mañana para dar la sensación de que se estaba haciendo algo mal por parte de este alcalde. Y lo que es peor es que en esta presentación de esta querella contra el alcalde de Granada no tienen bastante con dañada la imagen del alcalde de Granada que a su mucho año en política puede ir por la calle con la cabeza muy alta de tener algo muy importante que es la honestidad, sino que además ahí meten a todos los funcionarios del Ayuntamiento de Granada, de los altos funcionarios empezando por la secretaria y todos los demás que de ella dependen, como si no supieran hacer las cosas o las hicieran mal, puesto que no dan toda la administración a juzgado que ellos habían aportado. Pero además le hacen daño a las empresas granadinas, a unas empresas de la reina, una financiera además, con las circunstancias que hoy existen en el mercado tanto de la banca como de las empresas. Daño que es bastante irreparable porque son las demás empresas granadinas que han perdido una operación comercial como consecuencia de todas estas denuncias políticas.